¿Nos podemos concentrar en lo vuestro, señora? ¿Eh? Si me hace el favor, siéntese, usted pero por acá, ¿sí? Estamos todos bien. Bueno. A ver, a ver, a ver. Eh... mire. Mire, acá hay un problema. Yo le voy a explicar a usted, señora. La situación de su hija es muy delicada. No creo que sea tanto como para internarla, pero por las cosas que ella me tuvo, dicen. ¿Quién habla? Comí más, más, doctora. ¿Y usted? Oh, no, no, esto no va a funcionar así. Y así no vamos a avanzar más. No, no. Vamos a tener que buscar otra forma. A ver, déjeme pensar. Eh... ya sé. Mire, yo me doy cuenta cuál es el problema que usted tiene. Pero no se lo puedo decir. Lo que pasa es que yo voy a ir guiando la cosa de que usted se dé cuenta sola. Lo tiene que descubrir usted. ¿Estamos? Bueno, hablemos de cine. ¿Vio Psicosis? No, no la vi. Sí, la tiene que haber visto. Es un clásico, es una película muy vieja. La tiene que haber visto. ¡Ah! La del negro que tocaba el piano tocala otra vez. ¡Ah! No, 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 no. Ese era en Casa Blanca. Pero cuando yo la vi estaba el negro. No, no había ningún negro en Psicosis. Pero yo la vi, no. No, no había ningún negro. ¿Eh? El caso es... Y no había, ¿eh? Gracias. El caso es que el protagonista de esta película, que es dueño de un hotel, dice ver y hablar con su madre muerta. Yo le pregunto, ¿ustedes encuentran una relación entre su vida y esta película? Así, ¿qué, mamá? ¡Ay! Gracias, mamá. Te quiero mucho. ¿Qué le dijo? Que el negro que estaba tocando el piano estaba en Psicosis. Bueno, no podemos, no vamos a discutir sobre eso ahora, ¿no? ¿Eh? Pero no estábamos. Sigamos con lo nuestro, lo de la película. Aquí no había ningún negro. Eh, ¿usted encuentra alguna relación entre su vida y esta película? ¡Ah! Pensándolo bien, yo tenía un primo que trabajaba en un hotel. Porque el hotel no era de él, era... pero el hotel era un telo. No parecita, ¿eh? Pero no sé cómo termina la película. Bueno, al protagonista lo llevan preso por matar a un cliente del hotel. ¡Ah! A mi primo lo llevaron preso, pero por espiar a los clientes. Pero, pero matar, no sé si mató a alguien. ¿Quiere que me vaya a preguntar? No, no, está bien. No, no es necesario. No es necesario. Siéntese, por favor. Miren, veo que con el asunto del cine tampoco, ¿no? Así que voy a ser más directa. En esta habitación hay una persona que tiene serios problemas mentales. ¿Y usted quiere que yo la encuentre? No, 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 no. Una de nosotras dos tiene serios problemas mentales. Me parece que la loca es usted, porque va a tener una loca en su consultorio. No, 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 está frente a mí. ¡Ah! ¡El negro que estaba! ¡Estaba en Mary Poppins! ¡Ay, no! Bueno, 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 no, no. Mire, esto va a ser una terapia larga. Por hoy no vamos a esforzarnos más. No vamos a poder avanzar mucho más. Va a ir de a poquito. No se desanime, ¿sí? A ver. Delirio exuente alucinatorio producido por la falta de imagen paterna que me pide circular por la vida. ¿Usted dice que mi mamá es un delirio producto de mi imaginación que hace que mi subconsciente me permita circular por la vida? ¡Exacto! ¡Ah! Ah, pero ¿quién nos dio la cacheta? ¡Ah! Yo soy una científica ante todo, ¿eh? Sí, sí, pero sí. No, 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 no. Si hay algo que la ciencia no puede explicar es porque no sucedió. Pero sucedió. No sucedió. No sucedió. No sucedió. No sucedió. Bueno, muy bien, me alegro, ¿eh? Ya que hemos avanzado bastante, le voy a hacer una receta. Usted va a comprar unas pastillitas, ¿eh? Que le van a permitir circular por la vida, ¿sí? Y entonces va a venir la próxima semana para ver cómo anda. La espero. La espero la próxima semana. Ay, esta mujer me agotó. Manjale, voy a descansar un rato. ¡Ábrame la puerta! Sí, está llorando. No, 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 no. ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el problema? Todos somos actores en la vida. Algunos buenos comediantes, otros pésimos actores. Y después están los equivocados. Aquello que les toca vivir en el libreto bastante mediocre. ¿Me vas a invitar a sentarme? Ay, la ordenada me tenés razón. ¿Cómo no? Vení, toma asiento. Qué falta de presencia la mía, por favor. ¿Ves? Por ejemplo, vos. Que sos un pésimo actor. Todo te lo olvidás. No sé, sos ministra. Estás ahí, parado, sin hacer nada. ¿Cómo es que decimos el de los extra votos? Shh. Eh, no, es que... Le dame una otra botella. Tomás, tú no dormí, no soy. Sí. Que sea un buen vino francés. Bueno, eso es lo que les decía. Un buen vino de selección. Junto con los maridos, lejos de ser de selección. Sí. A ver si se suele ir. Eh, eh, ¿qué te pasa? Sentate, sentate tranquilo. Sentate. Recordá que hoy prometiste cumplirme todos los caprichos. ¿Caprichos? Sí. Háblame de amor, con cariño. Como hace cinco años. Ahí está. Es nuestro aniversario, ¿no? Podría ser. Pero también podría ser algo mucho más importante para una mujer como yo. Camila, ¿me querés explicar qué te pasa, por favor? Cinco años y todavía no conocí mi manera de ser. Mirá, vengo de trabajar. Tuve todo el día en la oficina. Lleno de negro en la oficina. Sí, la verdad, me he ido muy cansado. Y no hice un curso de psicología femenil. No es mi fuerte. Más bien, tendrías que decir tu debilidad, ¿no? ¿Qué querés explicar qué te pasa? Sobre todo, ¿por qué me mirás así como si no me, no sé, no me conociese? Como si yo fuese un desconocido para vos. ¿Eh? ¿Qué cosa? Que sos un desconocido para mí. Ey, 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 ey. A mí no me levantes el tono, ¿eh? Mucho menos vengas a gritar porque los vecinos no te tienen por qué enterar mi interés en la taquia de histeria. Qué histeria, qué histeria. Es la terrible aceptación de una vida. Una vida sin sentido. La tuya, la mía. ¿Sabés qué? Mejor brindemos. ¿Ah, sí? ¿Por qué vamos a brindar? Por tu amor, por el mío, por vos, por mí. ¿Por qué brindamos? Por tantos años de intimidad. ¿Brindamos? Tomá, querido. Mirá, Nicolás. La intimidad entre dos desconocidos no es intimidad. Es apenas un juego peligroso. ¿Y sabés por qué? Porque uno de los dos se puede cansar de tanta comedia y empieza a aceptar su propio drama. ¿Drama? Bueno, no sé, tragedia, como fuese. Camila, cuando te pones al cine, ¿me podés explicar qué te pasa, por favor? Brindamos amor. ¿Por nuestro aniversario? No. ¿Por tu cumpleaños? Ay, tampoco. ¿No ves que todo te lo olvidás? ¿El cumpleaños de tu mamá? No sé. ¿Por qué carajo estamos brindando? ¿Me querés explicar por qué brindamos al menos? Yo me lo tomo, pero explícamelo. Mirá, ¿no? ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque hace un año me enteré que me cagás con tu secretaria, nene. ¡Feliz aniversario, amor mío! No, para, para, para. Pará, para. 365 días de engaño, de cenar juntos, de mentirme, de cagarme. Bien, qué bien que actuabas, ¿eh? Pero ¿sabés qué? Yo no te creo ese cuentito. Yo creo que... No me vas a explicar nada. Quedate tranquilo. Ya. Ahora sí. A ver, actúa. ¿Qué? ¿Tenés calor? Yo me vacío el perfume de la otra. ¡Yo! ¿Sabés lo que te pasa? Veneno. ¿Estás veneno? Veneno. Eso es lo que pasa. En ese corazón tuyo, frío y mediocre. Así que no sé, calculale... Veinte, treinta segundos que te quedan de vida. ¿Qué hiciste, hija de reñil, puta? ¿Qué hice yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué hiciste vos? ¿Vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste? Ahora sí, dale. Este va a ser tu acto final. ¿Por qué hiciste? Tomá. Ahí tenés el veneno. ¿Por qué te lo hice vos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué te hacés? ¿Qué te hacés? No te sale ni un poquito. Ay, ahora sí. Ahí está. Al fin pudiste actuar. Ni siquiera con elegancia pudiste morir. ¡Qué mal actor! ¡Qué mal actor! ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¿Por qué? ¿Qué me hiciste, Nicolás?